Yeah, musicólogo en menes Ah, visa Se quiere portar mal, me texteo diciendo y te paso a buscar Ya tengo las 5.12 y contigo las voy a usar Quiere cambiar la rutina, que importa si la ven mal De cuerpo ella esta bien dura y no se la voy a negar Se quiere portar mal, me texteo diciendo y te paso a buscar Ya tengo las 5.12 y contigo las voy a usar Quiere cambiar la rutina, que importa si la ven mal De cuerpo ella esta bien dura y no se la voy a negar Ella piensa en mi, desde aquella vez que yo la convenci Soy culpable de sus sueños y que ella se moje así No niego, me divertí, con gusto le dimos repeat Su mente esta niebla, space en mi cama esta haciendo split Me mira caliente que yo la conecte, si no se la meto se pone impaciente Las líneas de coca bajan en su vientre, los ojos se mueven cuando la penetre A mi no me importa si soy su juguete, me gusta ser yo el que la permite Si uno pa' la cama se embola, si llueve, nunca de hoy se gano conmigo se atreve El culo te mueve, la coda en el vaso y la zeta la prende Nunca se detiene, conmigo en la cama aplica lo que aprende Es liberal, le gusta ser bisexual, con su amiga ya se toca y me busca pa' penetrar Yo soy un cabrón y con ellas me gusta vacilar Me gusta ganar y ver como se empiezan a mojar Se quieren portar mal, me texteo diciendo y te paso a buscar Ya tengo las 5.12 y contigo las voy a usar Quiere cambiar la rutina, que importa si la ven mal De cuerpo ella esta bien dura y no se la voy a negar Y no se la voy a negar Se quiere portar mal, me texteo diciendo y te paso a buscar Ya tengo las 5.12 y contigo las voy a usar Quiere cambiar la rutina, que importa si la ven mal De cuerpo ella esta bien dura y no se la voy a negar Te pones bien cachonda, quieres que te lo hunda Los panties se le inundan, socio no se confunda Soy el primero y el único que se monta Con esa nota mueve rico esas mal gotas Te pones ardiente, te voy a pagar Ella esta consciente que suele chingar Nunca se arrepiente y me vuelve a llamar En su casa te siento y conmigo es el mal Cuando son las 7 me empieza a buscar La noche conmigo la quiere pasar Las ganas que tiene la voy a quitar Yo la hago de todas las mezclavas sexual Yo la hago de todas las mezclavas sexual Lenir Quintana Esther Music Música los 行 ku ш 是 是 Gracias por ver el video.